¡Ay, cuela! ¡Vamos, cuela! ¡Vamos, cuela! ¡Vamos, cuela! ¡Huevo! ¡Dale uno! ¡Huevo! 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 ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Porque sale un... ¡Tacoacile! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ya la apagaron! ¡Espérate! Si vamos para allá, no nos echan el fondo a nosotros. ¡Papá, no! ¡Ah, bien! Están, no están pagando. Están atuadas. Si me quieren hablar, a la gente le pegaron yo. ¡Y aquí, tío! ¡Ay, tío! ¡No pudieron para la gente ahí! ¡Bien! ¡Papá! ¡Voy a venir aquí con mi padre! ¡Aquí me haces una iguana! ¡Papá! ¡Así sale! ¡Ahí es una iguana! ¡Qué fue eso! Yo pensaba que iba a ir para acá. Yo pensé que iba a venir. Yo dije, ¡ay! La física, re agua, porque... ¡Puede quemar su cazota y más la onda! ¡Sí! La de Manaco sí se quede. ¡Ah, sí! La de Manaco sí se quede. ¡Ah, no! ¡Qué bien! ¡Un breve! ¡Un breve! ¡Un breve! ¡Vamos, mi padre! ¡Mira qué bonito! ¡Es una cazota también! ¡Mira! 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 ¡Mira ahí se le dio al cañala! Sí, yo creo que... ¡Mira! ¡Se acamparon huevos! ¡Para qué lado! ¡Esta fue la emoción! Yo quería ver cómo salían los animales. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame más a los colegas! ¡Sale! ¡Mira! ¡Déjame más a los colegas! ¡Déjame más a los colegas! ¡Sólo uno! ¡Sí! ¡Todos! 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 ¡También hay mapaches! ¡Todos! 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 ¡Leones! ¡Todos negros! ¡Todos! ¡Fíjate que salieron culeras! ¡Salieron culeras! ¡Hoy está bonito! ¡Ayer matamos a una en la casa! ¡Ayer! ¡Antier! ¡Antier! ¡Salió una culera! ¡Ya le picaba a tu mamá! ¡Usted vean aquí el cartil! ¡Ajá! ¡Cuando ya habían quemado el cañal! ¡Sí! ¡Ayer! ¡Todo es fijo eso, güey! ¡Como está! ¡El cañal hay de todo! ¡Ayer también! ¡La nena se le... ¡Más que todo! ¡Si hubieran quemado! ¡Más o menos usted ya lo había disfrutado por última vez! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya lo van a quemar! ¡Y yo! ¿Qué? ¿Usaron el cañal? ¡Ajá! ¿Qué? ¡La Amy con este patojito! ¡Patojito! ¡Patojito! ¡Ya es drenado unos cañalos! ¡El que nos drenó fue el que ha visto usted ya! ¡Ya! 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 ¿Qué dijo el primerito? ¿Qué dijo? ¡Desde que estaba el cañal así! ¡Nos vamos a cagar! ¡Ya! 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 ¡No estamos! ¡No estamos! ¡Como él dijo! ¡Él mismo con su boca dijo ayer! ¡Mira ves! ¡Dan! ¡Hay que dar! ¡Le dijo el hermano! ¡Y eso mismo escuchó hoy! ¡Le dieron la chance! ¡Fue a desayunar! ¡O sea que para las mujeres si ofrecen! ¡Y si no le hacen nada! ¡El que queda mal ahí es el hombre! ¡Más que todo! ¡Para las mujeres! ¡Así dijeron ayer! ¡Sí pues! ¡O sea que Fernando quedó como si hubiera mañoso! ¡Pues si se hubieran dicho! ¡Ya vamos! ¡Andy! ¡Fuera soltero sí! ¡No! 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 ¡No sean mañoso! ¡No! ¡Fuera soltero! ¡Llámame el abuelo! ¡Pero ya uno como joven no se puede! ¡Pero qué opina usted tío! ¡Ah sí! ¿Verdad? ¡No! ¡Fue a desayunar! ¡No! ¡Usted tiene! ¡Y le dicen! ¡Vamos para cañol! ¡No! 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 ¡El tío sí lo entiendo! ¡No! ¡El tío sí lo entiendo! ¡El tío sí porque él es más mayor que yo! ¡Así como Fernando! ¿Qué hay aquí, güey? ¿Qué hay aquí, güey? Nadie escuché que habían hablado. ¿Qué opina usted, Daniel? Mi palabra es su pregunta. La respuesta que iba a hacer. No haya la respuesta, Daniel. No lo haya. ¡Ay, no! ¡La carrera! ¿Qué hay aquí? No tenemos. Es que hay aire. Y eso, este cañal no es hablar mal, pero le ha sido servicial para muchas personas. Para nosotros decían que para muchas personas. ¿Qué? Para muchas personas, para nosotros decían. ¿Por qué se ha visto? ¡Ah! No, sí, para ir a la cancíbula, sí. Lo usaba, va a decir. Pero, para bastantes personas. Todos los de aquí estuvimos acá. ¿O sea que usted ha ido a cagar ahí en la cañal? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Totras necesidades? ¿Sólo que viste? ¿Sólo que viste no salía del cañal? No, pero no quiero hablar más, pero sí había bastantes parejitas. Los de la escuela se venían para acá. ¿Ves aquel? Sí. Esa sí es. No, cuéntale, es una escuela rampa. Sí, con un uniforme venía. ¿Cuál? En suciales. Allí, en ese sañóncito se mira por ahí. Allí, acá es el pozo, ¿eh? Allí, allá va a ser el pozo, ¿eh? Primero, se te necesitan las ganas para llegar allá. ¿Qué es? ¿Cuál está? Oye, ahí es el sañóncito ahí. Un sañóncito que se mira por ahí. ¿Los querés usarlo ahí? ¿No, yo, ahí dice. Oye, allá va a ir. Aquel sañóncito. ¿Y si van a hacer el sañóncito, de repente hay huella ahí? Ah. Ah, no, no. A ver, no, no. Oye, pero, gran torta, así van a ver. ¡Mierda! Dice yo, fijo, ya agarramos un cuse. ¿Qué más animales se encuentra ahí por ellos? Ah, varios animales. ¿Como cuáles? Ah, los que se encuentran más ahí son... son conejos. Ajá. Y los que son armadillos. Ajá, ¿qué más? Y coyotes, también se mantienen unos coyotes adentro. ¿Qué más? Y mapaches, también se encuentran ahí. Culebras también se encuentran. Culebros. Los culebros. Todos los culebros, ¿sí? Culebros. Suave, le va a dar. A la tío, le están echando los culebros encima. Ay Dios, ahí le vamos. Los culebros. Culebras hay bastante. Ah, sí. Habemos bastante. Todos los culebros encima. Venga, emoción eso. Voy a prenderle fuego ahí, ve. Fuente. Anda a prenderle fuego y te voy a grabar. Te voy a grabar. Ya tiene sus 5 años de carga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, hay que entender. Ahí hay sombra, miren. Aquí vea que hay sombra. Va más cerca, mira la otra vez. Te puedo detirir. No, 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 no. No, 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 no. Fernando está diciendo que quiere ir de regreso. Ah, mi ley. Oye, ¿cómo digo, Lelita? Ay Dios, tu padre está. Ya no voy a venir aquí. Ah, para la cara, Lelita. Venían las otras, vamos, de regreso, dijo. Yo le dije, no, Fernando le dijo. Yo le dije, ya no, ya no, le dije. ¿El estaba diciendo? ¿Y de qué? Todavía se quería ir para allá. Yo le dije, ya no, Fernando, si vamos, hombre. Ajá. Ay Dios. Vos ya ni vas a poder manejar la moto cuando te vas a ir. Ay Dios. El primero es lujo. El segundo va a ser peor. Vaya, Fernando. Ay Dios. Anda viendo el gobo. Nadie está escuchando la parte de su oído. Radio, ah, sí. ¿Quién de quién? Del Barça. ¿Del Barça? ¿Del Disca Barça? No. No, es de Real Madrid, chaval. A nadie, amigo. Gol azul. Yo soy fan del Barça. Qué bueno. Tú soy del Barça, sí. Ajá, mi sudor ya está pesando. ¿Sabes mi sudor? Pues sí, no, pues yo pensé que iban a quemar pañal. Pero para que no lo quemaron parejo la otra vez. Ajá. Aquí sí, mira. Se pegaron abajo. ¿Aquí? Ah, ahí sí. Aquí sí quemaron medio. No todos. Ahí sí. Pero agarró el fuego de tu lado, papá. Ajá. Porque ahí sí ya no pudieron hacer nada. Si se van a una, el otro se está quemando. Mejor lo que hicieron es... Es atajarlo. Es a mitad. Ajá, la mitad. Pero es que ardía, así como a esta hora acaban de quemar. Ah, ¿usted no estaba en la escuela? Yo no, yo andaba en la escuela. ¿Y qué? ¿De dónde le pegó huevo de allá o de aquí estaba con la escuela? Ay Dios, papá, yo no estaba. ¿Andabas qué? Yo andaba en la escuela. Bueno, colegio. Aquí abajo hay una llave de ahí. Vale, dale. Pues sí, muchachos, ¿quién lo va a ir a quemar? ¿Un regreso? Le grabo yo ahí para que tengan sus cuatro años de cárcel. ¿Cuatro? Sí. Son cincuenta. ¿Cincuenta años? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, tres o cuatro. ¿Cincuenta de ti? Adiós. Salimos ya... Salimos así como el tío. Ah, no. ¿Más peor? Más peor. Más peor. Ah, sí. ¿Cuánto? Adiós. Sí, así. ¿Sesenta y cinco años para tener el cabito? ¿Ah? Sesenta y cinco, eh. Sesenta y cinco años. ¿Cuál de sus tríos? Tum. ¿Cuál de sus tríos? Adiós. Imagínense a los sesenta y cinco años. Ah, yo voy a salir a los ochenta. No más. ¿Cuál de qué? Noventa. Noventa. Tum. ¿Cuál de sus tríos es joven? Sí. Tiene veinticinco. Más cincuenta. Más cincuenta. Más cincuenta. Más cincuenta. Más cincuenta. Más cincuenta. Ah, bien. Bueno, entonces pensamos que se iba a quemar todo el cañal para enseñarles a ustedes, amigos. Pero no fue así. Pero ahí les enfoque un poquito donde estaba ardiendo. Y así que nos despedimos y hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós.